bienvenidos a los visitantes del canal los bichitos del jardín hoy vamos a evaluar el compostaje directo aquí al suelo bueno aquí yo tengo hojas que ya se están tienen un proceso bien avanzado de composición resto más nuevo de retos vegetales y lo que yo les quería mostrar es que esto está lleno de vida hay muchos insectos lombrices las lombrices suben por todo este era un montón mucho mucho más alto ha ido bajando y aquí después al final vamos a tener la famosa tierra negra el humus lo podemos aplicar en otras zonas algunas partes no están descompuestas recién están iniciando y acá tengo más para aportar acá se agrega los residuos blandos entre los residuos duros y eso favorece se mantenga la humedad y por supuesto se riega igual que fuera una blanquita y casi otro tiempo lo que estoy haciendo ahora se ve se voltea para permitir que este aire no se transforme en un proceso anaeróbico y se descompone igual no 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 alcanza temperaturas altas para estarlo constantemente ventilando voy a remover un poco para ver si encontramos las lombrices y las billes no se escondieron bajo esto deberían haber bueno ahí tienen a nuestra amiguita que están trabajando por todas partes no les gusta la luz y que rápidamente se van a esconder así que nos están ayudando que son colgadas como fideos ahí la pueden ver por todas partes acá le agrego lo que traje los residuos verdes o de cocina acá tengo la orilla un poco secando el resto de limón para que no intentan hacia la mezcla ya cuenta un poco seca las cáscaras la incorpora acá la mezcla yo quería mostrar eso no insectos para bajos yo quería compartir es que esto lo pueden hacer en algún rincón donde no molesten yo aquí quiero mejorar este suelo porque es un proceso que se desgritó aquí el suelo estaba muy pobre y estoy quedando aquí esto se vaya incorporando al sol eso eso nomás porque no puedo trabajar con una sola mano y enfocarla ya tengo resto de poda de zika y todo se va incorporando y ya se está formando esta tierra negra que es rica en nutrientes también sirve la ceniza no en grandes cantidades pero también sirve porque tiene potasio calcio también tiene con las cáscaras de buey también sirven se mueren tiene gran cantidad de calcio ya eso es todo otra pequeña aventura de jardín hay esta tierra está basada con un poco a amonio así como a orina de caballo un olor algo algo así despide ese olor porque como está en proceso está despidiendo el amonio no hay nitrógeno que se pierde en el aire no se alcanza a fijar algo de nitrógeno se pierde en estos procesos ya pues que estén bien y estas son las pequeñas aventuras de los jardín nos estamos viendo en otro vídeo de los bichitos de jardín saludos a todos bueno en el epílogo de este compostaje directo ya tengo cubierto y revuelto el resto de vegetales de cocina con la parte dura de las podas y yo dije que esto tenía un olor como a amoníaco bueno el amoníaco es útil para las bacterias las bacterias utilizan el nitrógeno del amoníaco o descomponen se alimentan y ayudan a la descomposición de la materia orgánica y lo otro que comenté fue que se puede usar cenizas las cenizas se usan en pobres cantidades y lo otro que las cenizas hay que tratar de evitar que no sea de asado ojalá de alguna o si es de asado es poco probable que la gente haga un asado y no utilice sal y es que justamente la ceniza de asado es la que tiene mucho sodio porque el sodio con los jugos cae a la ceniza e incorpora mucha sal al suelo eso que sea una ceniza limpia por decirlo así puede ser de quema de restos de pocas que se quemaron pero lo ideal es que es una ceniza una ceniza limpia aquí está vamos a terminar esto se mantiene húmedo como les decía igual que recarga una planta yo tengo restos de cartón que ya se están descomponiendo que también van a formar parte de esto que es el compostaje directo y ya le está entrando hongo al cartón y se cubre para evitar el exceso de calor y darle sombra las dos cosas el exceso de calor hace que las lombrices se retiren de esta zona y no trabaja muy aquí está y la fijo con una piedrecita a ver que no la bote el viento porque es muy fácil que se vea y con eso ya tenemos tenido ese es el cartón lo retiro cuando riego y lo mojo y lo vuelvo a colocar y eso es todo y aquí queda el proceso biológico de la formación de compostaje directo al suelo y listo pues espero que les guste algo muy simple vamos a mejorar todo este sector hay que hacerlo lo estamos viendo un agrado de que visite mi canal hay dos cosas que quiero recalcar antes de cerrar este video miren como te dice está en la chanchita y eso que hace muy poco lo mojé ya, es esto la actividad biológica que está aquí presente tengo los insectos las lombrices que hacen de esto un hogar un lugar para vivir ya lo humedecí colocamos el cartón miren como están por todas partes y ahí se mantiene la humedad pequeño hogar para estas criaturas ya, lo que quería recalcar era eso actividad biológica del suelo y lo otro y lo otro que hablé de las cenizas y las cenizas la ceniza lo ideal es conseguir las empanaderías las que se quedan de la combustión que hay las chimeneas del hogar y las alamandras la ceniza que no se utiliza en asado o en barbacoa porque esas generalmente quedan con residuos con muchos residuos de sal el sodio interfiere mucho con el metabolismo de las plantas sostiene solo salinas como en la costa algo me falta además de las cenizas el amonio el amoniaco despide un olor como esta pila de compost despide un olor parecido a los orines de caballo o algo así el amonio es buenísimo que esté pasando ese proceso se obtiene por la descomposición del nitrógeno forma amonio o amoníaco después las bacterias lo descomponen en nitritos y finalmente nitratos también lo utilizan para el metabolismo tanto en plantas como en microorganismos eso va enriqueciendo gran cantidad del suelo creo que esos últimos detalles los quería recalcar la ceniza quería hacer de un origen muy limpio y el otro el amoníaco que es bueno es bueno que se esté formando amoníaco acá en la zona con eso ya termino este video se estaba alargando demasiado gracias por seguirme en estas aventurillas de jate y y y y y y